Hola que tal amigos, bienvenidos a Vlogmas, este es su canal Producción de Lucha Vlogs, mi nombre es Willapong Carti y hoy Hoy te tengo que hablar de los resultados del evento Guerra de Titanes de AAA en su segunda edición del año 2018 Este evento generó mucha expectativa, esperaban varias luchas de esta cartelera y al final de cuentas creo que Guerra de Titanes quedó a deber mucho El final fue muy flojo y todos los resultados que se vieron, algunos carecieron de emoción, otros más Definitivamente, por la logística de la misma lucha en sí, fueron detenidos, fueron planes, fueron muy flojos Y al final de cuentas vamos a analizar muchas cosas que yo sé que a ti te van a interesar Iniciando con la primera lucha de Féminas, ya que recordemos que la lucha de los locales fue una lucha exclusiva para Twitch Donde la Yedra, Scarlett, Fabi Apache y Lady Shani estaban luchando por el título Reina de Reinas que hasta esta noche pertenecía a Fabi Apache En este encuentro hubo una gran ausente, Keira que se encuentra en Chile haciendo tryouts para WWE Pero en sí para Guerra de Titanes en esta lucha que fue muy corta, tenemos a una nueva monarca Lady Shani se corona por segunda ocasión en su carrera como la campeona Reina de Reinas En una coronación que tal vez hubieras pensado que se iba a vivir de una manera más grande Otra cosa que se destaca es que Scarlett estuvo muy poco tiempo dentro de la lucha Así que sigo sin entender qué es lo que está haciendo AAA con Scarlett Vámonos entonces a hablar de la siguiente lucha Donde Taurus, la Paca Negra y la Máscara se estuvieron enfrentando ante Máximo, Pimpinela, Escarlata y Mamba En una lucha que inició con una buena viñeta donde se introdujo abrazo de platino a la historia Definitivamente la rivalidad de los alvarados se supone va a acabar en algo grande No se hace mención en ninguna lucha de apuestas cabellera contra cabellera como en Juárez si se hizo presente Y esta lucha se la llevó la Máscara reafirmando que su actual familia es la de los mercenarios Lucha por el campeonato de tercias, hijo del vikingo, Laredo Kid y Mysticis Jr. Se estuvieron enfrentando y derrotando al nuevo poder del norte, sí señor Tito Santana, Carta Brava Jr. y Mo Chocota Jr. Yo sé que tú me vas a decir en este instante para el video Willow no me importa el resultado, no me importa Guerra de Titanes ¿Quién es Mysticis Jr.? Si estuviste al tanto de mi canal de Youtube, si estuviste al tanto de Facebook Sabrás de qué te hablo, pero todo esto te lo voy a desarrollar Una vez que finalicen los resultados de Guerra de Titanes Como ya te digo aquí lo que más se destaca es el nuevo reinado de estos jóvenes y aéreos luchadores Aquí anexando que hubo una lucha extra entre comillas Donde la Parca, hijo del vikingo y Laredo Kid se estuvieron enfrentando ante los OGTs que reclaman una oportunidad titular Y todo parece indicar que en algún momento lo vamos a estar viendo Una lucha que no agrega nada importante, una lucha que simple y sencillamente fue para anexar tiempo Debido a que uno de los platillos fuertes no se iba a llevar a cabo Más adelante vamos a hablar de eso Lucha por el campeonato de parejas en una modalidad extrema Los macizos contra los mercenarios Contra Pagano y Joe Leader En una lucha que no se puede catalogar como mala No se puede catalogar como buena En Juarez se explotó mucho más grande lo que es la etiqueta Lucha extrema Aquí se vieron cosas muy buenas, muy interesantes Con respecto a este ámbito Y definitivamente los mercenarios se siguen consolidando Como los mejores campeones de parejas de estos tiempos de triple A Por el momento Ya que con esto sumarían su sexta u octava defensa como campeones de parejas de triple A Y definitivamente están haciendo justicia a su nombre Los mercenarios Ya que están acabando con todo oponente que se les está presentando Continuando con la lucha por el campeonato latinoamericano de triple A Donde el hijo del fantasma se estuvo enfrentando ante Drago En una lucha que yo esperaba mucho más En cuanto a lo que se vivió en esta noche No fue un mal encuentro Simple y sencillamente lo que se nos contó arriba del ring Yo lo sentí un poco lento El hijo del fantasma rompió la máscara de Drago Algo que muy pocas veces se ha visto Drago sangró Y definitivamente esto le dio un plus A lo que fue el desarrollo de la lucha Drago se corona como luego campeón latinoamericano quitándole ya Después de aproximadamente un año de reinado del hijo del fantasma con este título Y vamos a ver como comienza la historia de Drago como campeón latinoamericano Continuando con lo que se supone iba a ser la lucha por el megacampeonato de triple A Fenix contra Brian Cage Una lucha que no llegó a guerra de titanes Una lucha que no llegó a aguas calientes Se nos mostró un comunicado donde Brian Cage informaba Que no iba a estar en esa noche debido a una lesión Fenix estuvo en la arena Fenix explicó el motivo por el cual no iba a poder estar defendiendo su título en una lucha La gente lo abuchó Fenix en su promo definitivamente mostró algo de molestia Por la no comprensión de esta situación Lo que si dijo y algo también muy interesante destacar es lo siguiente Va a tomar cualquier reto que se le haga presente en triple A Para cuando pueda regresar Siendo el areado kit el luchador que sale para retar a Fenix En un reto que ya también tiene un antecedente Pero que es destacable Ya que el areado kit actualmente es uno de los campeones de tercias de triple A Logro que hizo esa misma noche y que se destaca esto Porque es algo muy similar a lo que en el consejo mundial de lucha libre se está suscitando En estos momentos último guerrero como campeón de tercias Y como campeón máximo de la arena México Esta oportunidad definitivamente catapulta al areado kit a órbitas sumamente más importantes De las que en el pasado con triple A estuvo teniendo Y se nos plantea que en el futuro vamos a ver una de las mejores luchas de triple A Por el megacampeonato máximo Por lo cual tenemos que pasar a la lucha estelar Donde Killer Kross y Blue Demon Jr. se estuvieron enfrentando a Psycho Clon Y Doctor Wagner Jr. en la que yo catalogo como la peor lucha de la noche Donde el final fue estropeado Un final que definitivamente tenía que cerrar a lo grande Ya que se supone que es un final de un magno evento Pero que esto no fue así Anexando que la acción que vimos arriba del cuadrilátero no fue de las mejores Esto hizo que Guerra de Titanes al final de cuentas pasara como un evento más Y que se sintiera como una función regular de la gira de la conquista Lo más importante polémico de todo Guerra de Titanes Fue cuando la parca le ofrece a Angelical un cambio de nombre Y con esto vemos el resurgimiento del personaje de Místesis Pero en esta ocasión anexándole el Junior Algo que ya se sabía que triple A Específicamente Dorian Roldán quería hacer Pero en aquel entonces se lo quería ofrecer a Flamita Antes de que portara el personaje de Octagon Jr. Por lo cual en aquellos ayeres Conan no apoyaba esta idea Porque Místesis oicarístico acababa de salir de la empresa en aquellos años Por lo cual este movimiento no iba a beneficiar para nada a Flamita Lo que hoy en día ya cambia Ya que vemos que Místesis Jr. surge y nace en Guerra de Titanes Esto como ya te lo comenté en mis publicaciones Se me hace algo innecesario El hecho de que le pongan un Junior Y también el hecho de que retomen este personaje con Angelical Ya que este luchador siempre ha sido comparado por el parecido físico Con Carístico o con el personaje de Místico Pero todo lo que quieren hacer o pueden hacer con Místesis Jr. Lo podrían hacer también con el propio personaje de Angelical De hecho una de las primeras rivalidades que va a tener Místesis Jr. Va a ser contra los OGTs Entre paréntesis probablemente con Averno Lo cual hace que esta historia reciclada pueda ser uno de los factores Por los cuales la gente no la apoye Aunque claro es bueno ver el personaje de Místesis haciendo cosas Que el anterior portador no hacía Y que sus movimientos se volvían hasta cierto punto repetitivos Angelical probablemente realce el nombre Angelical probablemente le de ese brillo que Carístico no pudo hacer en el año Que estuvo dentro de la empresa Y definitivamente va a ser bueno si puede darle un cambio O puede depositar sus propios cambios en el personaje Para que sea un fenómeno totalmente nuevo Y un fenómeno totalmente interesante Así que tu que opinas del nacimiento de Místesis Jr. Tu que opinas en general de Guerra de Titanes Y cualquier otra cosa que quieras decirme Se libre de dejármela aquí En la parte de abajo Y ahora si sin más que decir Yo me despido de todos ustedes Van a darles un abrazo Del tamaño de Super Porque mi nombre es Google Aponhardy Claramente estás en tu canal Producción de Lucha Vlogs Regálame Un saludo de YouTube Que le hagas y te gustó este video Y ya sabes que si te gusta todo mi pichy contenido Tómame o déjame Únete A mis redes sociales las cuales están aquí En la parte de abajo Sin más que decir por este instante Yo sensual y sigilosamente me despido Muchas gracias y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!